Tú eres tu mejor y paz, eso es lo que resulta de la desilusión Tu nombre es quien tu alma ha dormido, que te arrastra en la vida, así a la perdición Perdona, el fiel de amor ha estado, de amor se ha logrado que te arrastra en la vida, así a la perdición ¡Gracias! 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 ¡Te llevas de mi tequila! ¡Te llevo el agua! ¡Aaaay! ¡Te lo vas a... ¡Rito! ¡Mándame tequilitas! ¡Por favor! ¡Aaay! ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Que paso! ¡Cine! ¡Cine! ¿Eh? Fíjate que tengo canciones de Maricero de ahí. Es Maricero, Maricero, es Maricero. Así que es de la... ¡Ah, de la Yoridia! ¡Eh! Esta es una... ¡Ah, de la Yoridia! ¡Ah, de la Yoridia! ¡A los cerucos de majestades! ¡Esta es una... Es Maricero! ¡Esto fue muy especial! ¡Esto fue muy especial! ¡Es Maricero! ¡Es Maricero, es Maricero! ¡Esta es Maricero! ¡Ya! ¡Ya! Una de Juan Gabriel, y una de Juan Gabriel, pero me canta un pedacito de una de Juan Gabriel. Igual exist exactamente, pandemic, pero no puedo azalearte, la mayoría de Juan Gabriel es cambiando de material. Se quedó bastante, nadie se mueve por quien lo haces, pero crees que yo no me doy cuenta. Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu grosso, chiquito, cuerpo y medio duro. Saludos. ¿Ustedes qué, cabrones? Sintemesino, mijo, grita. No, cómplense algo, cabrón, no sea piojo. Es cómodo, que cómplalo. Chema, a ver, dítenme al sintemesino. Que cómpleme cerveza que sea, cabrón. A este, mira, el sintemesino, este. ¿No tomas? No tomas, no tomas. No, un refresco, un agua, un jugo, lo que sea, ahora sí no tomas alcohol. Y no tenemos que irte, madre, no. ¿Por qué? Que tú no quieras. ¿Cómo, mamá? Tengo una llamada. Tengo una llamada, ¿no? Ah, que no tengo llamada. ¿Tengo una llamada? Ya no, no tengo llamada. No voy a decir que no voy a decir nada, no voy a hacer la vida. ¿A más? ¿A más? Me lo tiraron el teléfono, se me acabó un fresco. Salud. ¡Vamos a sacar! Manda uno. No, no hay, ya no hay llamada. No, no tengo llamada. No hay llamada. No hay llamada. No hay llamada. ¡Vamos a sacar la vida! ¡Vamos a sacar la vida! ¡Vamos a sacar la vida! Tampoco hay carta, eh. No hay carta tampoco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!